Se conocieron nuevos datos sobre la partida de nacimiento apócrifa de Ignacio Guido Montoya Carlotto. Está vinculado con el obstetra y ginecólogo que firmó esa partida de nacimiento y también un documento que señala como lugar del parto la dirección de la casa del empresario rural Francisco Pancho Aguilar, el presunto entregador de Ignacio, poco después de su nacimiento. Además, da cuenta de que el médico de la policía bonaerense, Julio Luis Sachar, quien continúa ejerciendo su profesión en Olavarría, constató el nacimiento aunque no firmó la partida. Es el acta número 849 que fue hallada y dada a conocer por el sitio web InfoJus y que señala que el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue anotado como Ignacio Urban en el registro de las personas, delegación Olavarría, cuando tenía dos días de vida. En el documento figura que el doctor Sachar constata el nacimiento pero no figura su firma y además de la identidad del recién nacido, se falció su fecha de nacimiento. El documento apócrifo dice que llegó al médico y llegó justamente aquí al mundo el 2 de junio a las 4 de la madrugada en la calle Alsina 2858, el mismo lugar donde tiene lugar de residencia el empresario Aguilar.